Noticias desde la tierrita Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video Mis queridos, qué felicidad es saludarlos desde nada más y nada menos que mi set en Colombia Los que están aquí desde hace tiempito reconocerán fácilmente este fondo porque aquí fue donde comenzó todo Bueno, no exactamente donde comenzó todo porque el primer set fue este Pero ya luego me mudé a esta casa y aquí sigue siendo prácticamente como que el set original Pero bueno, este es un gran easter egg para todos los AmiGeeks que han estado aquí desde el inicio Y si tú también quieres ser parte de esta hermosísima comunidad No olvides suscribirte al canal, darle a esa campanita de notificaciones Porque así vas a estar atento a todas las noticias, a todo lo nuevo que salga Pero si también quieres ir un poquito más allá, puedes ser miembro del canal Ya somos varios AmiGeeks, varios AmiGeeks Les agradezco a todos los que han apoyado este nuevo movimiento Y sobre todo a BoyBoy que hace poquito se unió como miembro Andrusito Todo este video está dedicado a ti Así que comencemos ¿Cómo no voy a empezar con una noticia que tiene que ver con Colombia? Claramente porque en este momento estoy en Colombia, en mi tierrita Y es que aquí en todo el país, en todos los diferentes cines del país Durante el mes de abril se han presentado varios capítulos de la serie The Showsen Esta es la serie basada en la vida de Jesús Claramente esta fue una movida estratégica para Semana Santa Pero a mí lo que se me hace curioso es que esta es una serie de televisión, no es una película Por lo tanto las personas que deciden ir a cine para ver esta serie Han pagado semanalmente boletos para ver episodios de dos en dos Si entienden a lo que me refiero La serie ha generado fidelidad para que las personas vayan a cine todas las semanas Interesante Por eso quería mencionarles esta noticia, este caso específico Creo que es una innovación, una nueva forma en como las salas de cine podrían ver el negocio del streaming Es como una forma de darle a los usuarios acceso al streaming Si de pronto ellos no tienen forma de pagarlo en casa O por X o Y razón no lo pagan, no les interesa Mejor dicho, es una movida bastante rara Claramente es una estrategia de marketing específicamente de esta serie The Showsen Ninguna otra serie en el mundo que yo sepa lo ha hecho Y es que claramente también la serie Sin Ánimos de Lucro está buscando llevar el mensaje a todo el mundo Por eso es que esta serie se puede encontrar en tantas plataformas de streaming En Amazon Prime Video, en Netflix, en canales de Estados Unidos como DCW E incluso de manera gratuita a través de su página web Pero es que también esta noticia se conecta con lo que recientemente está haciendo Cinépolis en México La cadena de cine más famosa de este país está experimentando recientemente Con un nuevo sistema para asistir a sus cines llamada la Membresía Cinépolis Prácticamente es una suscripción mensual al cine Así es, hay un plan tradicional y un plan premium Y dependiendo del plan claramente tienes diferentes beneficios Obviamente el beneficio más importante es que las boletas de cine te salen mucho más baratas Digamos que tú eres de esas personas que va a cine 4 veces al mes, 6 veces al mes Eres un cinéfilo real y claramente cada boleta cine pues te cuesta un valor Si tienes esta Membresía, esos 6 boletos al mes te van a salir a un precio menor ¡Bum! ¿Es lo que buscas? Hay que tener en cuenta que el valor del boleto cambia según la ciudad en México También el cine en México Pero por ejemplo, un boleto en un cine de Ciudad de México normal te sale 93 pesos Obviamente si vas 6 veces al mes Tendrás que pagar 570 pesos por todos esos 6 boletos en el mes Pero si obtienes, por ejemplo, esta Membresía en el plan tradicional 6 boletos te saldrán a 210 pesos al mes en salas tradicionales O a 480 pesos al mes en el plan premium Que tienes a las IMAX, 4DX, MACROXC, todas esas O sea, como les digo, está interesante Interesante para los que son muy muy cinéfilos Aquí les dejo la información que Cinepolis ha sacado al público Puedes obtener una Membresía de 4 boletos al mes o de 6 boletos al mes O incluso una Membresía especial para parejas Esa Membresía es por persona A menos de que obtengas el plan en pareja que sería para dos personas O sea, no es como que tú le puedas regalar esos 6 boletos Ah bueno, entonces uno para mí, uno para mi esposa, otro para mi hijo No sé si me estoy explicando Pero eso sí, creo que tanto para ustedes como para mí Se me hace bastante curioso Que los cines últimamente estén adoptando estrategias de streaming Episodios semanales en cine para que haya fidelidad Para que las personas estén comprando boletas todas las semanas Y por este otro lado, Membresías ¿Será que en el futuro vamos a ver streaming en cine? ¿Será que el cine eventualmente se convertirá en una forma de streaming pero presencial? ¡Qué buena idea! Ya que estamos hablando de streaming Como no, les voy a dar las recientes noticias de nuestras plataformas favoritas Empecemos por Disney Plus Con un pequeño rumor de que tal vez en el futuro la plataforma tenga canales en vivo Así es, todo lo que antes veíamos como Disney Channel, Disney Junior Y aparte los canales de FX con películas para adultos Canales incluso de noticias porque Disney en Estados Unidos tiene a ABC Todo eso podría convertirse en canales en vivo dentro de la plataforma Incluso quieren hacer canales como exclusivos Tipo un canal de Marvel donde solo muestran películas de Marvel todo el día Un canal de los Simpsons 24 horas Este sería el paso a que Disney también sea un canal fast Si ustedes siguen este canal, bien saben lo que es un canal fast Pero si no saben qué es, pues hace poquito hice un video de recorrido por la plataforma de streaming Peacock En donde justamente les mostré que también era un canal fast Aparte de todo el streaming, todas las películas y series que había para ver Tenía una sección de canales en vivo Y esos canales en vivo eran totalmente gratis Para verlos no tenías que pagar la suscripción de Peacock mensual No lo sabía Entonces Disney Plus puede que haga esto Puede que esté en sus nuevas estrategias en cuanto a contenido Todos los cambios que está haciendo el nuevo presidente Pero puede que no sea en un futuro cercano Sino más bien en un futuro lejano Porque en este momento, pues sabemos que Disney está pasando por muchos cambios Están poniéndole mente a todo esto de la fusión entre Disney Plus y Star Plus También la combinación entre Hulu y Disney Plus en Estados Unidos Que una nueva plataforma de deportes, mejor dicho Sin embargo, no les voy a negar que a mí me parece una gran idea Así podrían atraer más personas a la plataforma que quieran ver contenido gratis Pero obviamente el contenido gratis no van a ser las más recientes películas Ya si tú quieres tener algo súper exclusivo, ahí sí tienes que empezar a pagar En los canales gratis suelen haber como repeticiones Es decir, seguramente si hay un canal de Marvel te vas a encontrar, yo qué sé Toda la fase 1, toda la fase 2, toda la fase 3 Puede que la fase 4 la guarden para ser más exclusiva a los que paguen No lo sé, no lo sé, pero ahí les cuento el chisme ¡Oh, es incisiéndolo! Y tal vez esto no tiene que ver tanto con streaming Pero es que la semana pasada fue la CinemaCon Un evento que fue prácticamente como una Comic Con San Diego Porque todas las compañías Warner, Paramount, Universal, Disney Empezaron a soltar varios anuncios A soltar incluso su calendario de películas de este año Cosa que en medio sabíamos, pero no teníamos 100% confirmado Y en esas Disney saca esta imagen Sí, es verdad, sabíamos que este año se estrenaba la novel Planeta de los Simios Intensamente 2, Deadpool and Wolverine Alien, Mufasa Pero ya súper confirmado Tenemos el estreno también de Moana 2 Y 3 películas de 20th Century Studios Y ustedes dirán, ah, pues ¿qué es eso? Estas son las típicas películas de drama que luego terminan siendo nominadas a premios Por ejemplo, la película Kinds of Kindness ¡Qué difícil pronunciar esa palabra! Kindness, kindness La nueva película de Yorgos Lantimos El mismísimo director de Poor Things En esta película también va a aparecer Emma Stone, William Dafoe A este director le encanta trabajar con estos actores Y dicen que también va a estar muy buena O sea, es que miren lo que acaba de hacer La obra maestra que acaba de hacer Y este man va con toda 20th Century Studios lo apoya muchísimo Esa es una historia de origen brutal Young Woman in the Sea es una película basada en hechos reales Protagonizada por Daisy Ridley Sobre una mujer que nadó en estilo libre el canal inglés Muy parecida a la película Nyad Que también es basada en hechos reales Y es más bien de una viejita Está en Netflix Y A Real Pain es otra película de drama Pero les quería mostrar estas noticias porque siento que como que no explotaron Como que nadie habló de ellas la semana pasada Sí, que el tráiler de Joker Que los vistazos que hubo de Deadpool and Wolverine Lo que se filtró Pero específicamente esta línea de tiempo Siento que nadie habló de ellas Por el lado de Max Tengo que comentarles que han llegado a la plataforma Más de 150 documentales nuevos de Discovery ¿Y por qué les menciono esto? Porque hace poquito hice un video contándoles que Max pues no está completo aquí en Latinoamérica Todavía hay muchas series incompletas Sin capítulos completos Sobre todo hablando pues del contenido de Discovery Y de repente pues no salen con esta noticia de que ¡Pah! Ahora sí vamos a tener nuevos documentales Muchas cosas que la gente esperaba ver Y una cuenta llamada MyMaxLatino en Twitter Subió esta lista Se las voy a dejar para que también conozcan todos estos nuevos estrenos Y también para que conozcan que esta cuenta en Twitter siempre está dando información de Max Por allá veo un medio documental que me interesa Que se llama Legomaster Ese sí lo quiero ver También yo Y por último les tengo el chismecito sobre una plataforma de streaming que fue hackeada Más que una plataforma de streaming es todo un sistema Ese es Roku TV Así es La misma compañía lo ha reportado Porque estuvo haciendo varias investigaciones Y se dio cuenta que 15.000 cuentas fueron hackeadas en el mes de marzo Pero haciendo digamos que un doble chequeo Se dieron cuenta que no Que habían sido como 576.000 cuentas Ellos reportaron sobre este hackeo Lo hicieron conocer al mundo Pero también destacaron Que ese hackeo no logró acceder a información personal de todos esos usuarios O sea que su información Que sus cuentas de banco Que sus números de cuentas de banco Pues no habían sido digamos que reveladas a los hackers Ya que los hackers no habían entrado directamente a Roku Sino que a través de una táctica llamada Credential Stuffing Los hackers lograron iniciar sesión en la cuenta de todos estos usuarios Pero como les digo sin poder robarse información Lo máximo que hicieron fue hacer compras no autorizadas Digamos que de nuevos meses De suscripción a Roku O que van a comprar una nueva plataforma O plataformas que son pagas dentro de este sistema operativo Pero digamos que no lograron quitarles plata O sacarles la información de esos bancos a los usuarios Aún así Roku pidió perdón a todos esos usuarios Dijo que las contraseñas ya han sido pues restauradas Y pues claramente que van a trabajar muchísimo más En todo el tema de seguridad de su plataforma Pobrecillos creo que se asustaron bastante Porque si tienen poquitos suscriptores Imagínense Un anuncio como este de que hackearon cuentas Podría hacer que varios de sus suscriptores dijeran No, ya no quiero estar más aquí Pero bueno si ustedes no conocen bien Que es Roku o que es Roku Channel Yo les voy a dejar un video Donde también les explico todo esto Como les decía hace poquito en el video de Peacock Estoy haciendo digamos que un chequeo De todos los recorridos por plataformas de streaming Que a ustedes les interesen Así que si tienen alguna otra que les pueda interesar Ya saben déjenla en los comentarios Todo lo que quieran conocer, saber Déjenmela en los comentarios Yo de ahí saco muchas ideas para nuevos videos Pero bueno mis queridos Gracias por quedarse hasta el final de este video Deja un emoji de arepa o comida colombiana Si llegaste hasta este punto del video Haciéndole honor a que en este momento estoy en mi casita Y es poco tiempo el que estaré Tristemente ya esta semana me estoy devolviendo otra vez Pero es porque tengo nuevos viajes planeados Incluso voy a ir a conocerlos a Perú Recuerden eso Ya saben que como siempre Nos vemos en el próximo video Adiós Kinds of Kindness Kinds of Kindness Kinds of Kindness Kindness Kinds of Kindness Kinds of Kindness Kinds of Kindness